¡Hola chicas! Bienvenidos una vez más aquí a su canal. En esta ocasión les traigo un diseño en animal print. Estas uñas están bien perronas, espero que les gusten. Que si así desean lo llevan a la práctica. La verdad son para esas temporadas navideñas, no son tan navideñas, pero si son para esas temporadas. La verdad son súper 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 perroncísimas. Esperando que les guste mucho y pues aquí ya les mostré los acrílicos que vamos a estar utilizando. Van a ser tres colores, más aparte el blanco leche de la colección que hice para mí. Aquí en este dedo del dedo del meñique vamos a estar aplicando el color capuchino de Fantasy Nails. Este es un color muy muy bonito, a mí la verdad me encanta bastante. Es un color muy nude, parece nude, pero este sí está muy bonito. Lo vamos a estar aplicando en toda la base de la uña hasta dejar el color uniforme o al menos hasta que nos guste cómo nos dé el tono. Aquí estamos aplicando otra perla en área cutícula y ligeramente la estoy difuminando hacia punta. Aquí con la punta del pincel la llevo hacia cutícula y si me llego a pasar de área de piel, pues solamente lo retiro con el pincel húmedo. Aquí en el dedo del anillo vamos a estar aplicando la mezcla o el tono leche desde área de cutícula hacia área de punta. Recuerden que este tono ya les dije cómo hacerlo y es un poco traslúcido, así que voy a estar aplicando dos capitas de este de esta mezcla para poder tapar lo que es la uña natural. Esta mezcla más bien me gusta a mí para usarla para tercera dimensión, ya que la verdad da un efecto como velo, o sea muy muy bonito el efecto que da para la tercera dimensión. Recuerda que si quieres saber cómo se hace este acrílico en esta tonalidad, en la descripción del vídeo está el link al vídeo donde yo muestro cómo la hago y pues esperando que les guste. Aquí estamos aplicando el color morado de Fantasy Neos, este es un tono para tercera dimensión y solamente lo di así muy húmedo, lo difumine hacia punta y después lo difumine hacia área de cutícula. Aquí estoy poniendo un color verde agua, de igual manera lo estoy poniendo nomás en punta y lo difumine ligeramente hacia área de cutícula para hacer ese degradado entre los tres colores y que no se vea así muy, como se dice, muy pronunciado los dos colores. Lo que quería lograr aquí era un degradado y creo que sí lo logré. Aquí en la uña del dedo medio vamos a estar aplicando el mismo color capuchino desde área de cutícula hacia área de punta. Aquí como pueden ver empecé en el área de peralte y aquí estoy poniendo la otra perla en el área de cutícula y la estoy difuminando ligeramente hacia área de punta perdón y estoy quitando excesos de material que me pude haber pasado hacia área de piel para que no haya desprendimiento prematuros. Recuerden muy bien eso, limpiar su área de cutícula, sus laterales para que no se les levanten las uñas rápido y así les duren un mes a lo que tenga que durar. Aquí vamos a hacer la misma técnica que en el dedo del anillo, los mismos colores, la base va a ser en tono leche y vamos a estar utilizando perdón los mismos colores que es el morado y el verde. Espero que les guste mucho este diseño amigas espero que lo lleven a la práctica que si lo hacen me lo compartan por favor por facebook por instagram que es donde más o menos me mantengo un poquito más en lo de facebook más bien en facebook en instagram casi no lo abro pero en facebook si estoy un poquito más o si veo las cositas más entonces también les quiero mandar muchos saludos a todas aquellas personas que me comentan los vídeos que ven mis vídeos que se han suscrito al canal llevamos para los 30 mil muchas gracias chicas nunca pensé llegar a tantos suscriptores gracias a ustedes se está haciendo posible este canal cada vez está creciendo más esperemos seguir creciendo mucho mucho más para así seguirles yo compartiendo todos los vídeos todos los diseños que se me vengan a la mente y yo se los voy a estar compartiendo todos también te recuerdo que si no estás suscrito al canal suscríbete este clic a la parte de suscribirte dale un clic a la campanita de notificaciones para cada vez que yo subo un vídeo como estos a ti te lleguen las notificaciones y seas el primero en verlo comenta deja tus comentarios sus sugerencias sus peticiones que yo poco a poco los estaré haciendo comparte los vídeos para que más gente los vea en tus redes sociales ya sea facebook instagram o twitter donde tú quieras compártelos eso me haría un gran favor este compartiéndolos para que más gente se una a este canal para que todos y todas vayamos aprendiendo poco a poco cada uno los tips de cada uno que podamos compartirnos este yo te invito a que lo compartas por favor y pues aquí estamos empezando a lo que es la limada vamos a dar una limada envolvente aquí como pudieron ver siempre empiezo por laterales faldones laterales y punta y ya después esto es la limada envolvente para ponerle para poderle dar estructura a la uña y darle finalizado a este limado después de darle la pulida no sé qué me está pasando en este vídeo me estoy trabajando bastante bastante mucho pero ustedes me entienden chicas es que es como se ustedes entienden el procedimiento más bien se entiende mejor lo que estoy haciendo que lo que estoy hablando porque ahorita la verdad no sé qué me está pasando traigo muchas ganas de hablar que se me vienen las ideas a la mente y las quiero decir todas juntas pero pues no y pues miren ya después de haber limado y pulido este es el esmalte de la de jr que es el 0 0 1 vamos a estar haciendo un animal print en el área del dedo de la de el dedo anular este es un puntero también les enseñe el gel de republic creo que es de republic o algo así este pincelito con el que vamos a estar haciendo las líneas y el puntero es para hacer las manchitas aquí vamos a empezar con el tono este café muy bonito este tono da un café como café grisáceo algo así está muy padre para las manchitas me encantó bastante aquí voy a poner una serie de manchitas a toda la lateral de este lado de la uña lo voy a estar aplicando así recuerden que las manchitas no deben de ser circulitos y que las manchitas deben de ser al ahí se va al como ustedes les al al hay como se dice al hay caiga o algo así para que no se vean así como que hicieron puros circulitos tiene que darle una textura como como las manchitas del leopardo como las manchitas del cheetah si ustedes se ponen a ver esos tipos de animales o felinos sus manchas no son redonditas chicas son pues así media raritas aquí ya con el pincel delgadito y el gel el negro vamos a estar rodeando lo que son las manchitas poniéndoles alguna serie de rayitas tampoco deben ser muy perfectas para que no se vean así pues sí para que no se vean así muy pues no sé cómo explicarles pero tienen que darles así como un toque animalista un toque así de imperfecciones que no crean que las manchitas son muy perfectas ni nada de eso tenemos que darle así como un toque animal animalista perdón y aquí vamos a estar haciendo como pueden ver miren unas más gruesas otras más delgadas así muy perrito así muy bonito por eso le puse el título que le puse a las uñas porque se me hicieron muy 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 bonitas muy chidas entonces aquí vamos a estar haciendo las líneas de las manchitas y como pueden ver aquí después con el puntero vengo y pongo ahora sí puntos en cada espacio libre que me quedó de la del lado de las manchas solamente es como para rellenar para que no se vea tan solo aquí si son puntitos para que vean entonces es lo único que voy a hacer en esta uña después de esto meto a curar y vamos a proseguir con el dedo índice que en este caso vamos a hacer unas líneas en tonalidad para que para que dé un efecto cebra pues fíjense como empiezo grueso de la halo de donde la halo la halo gruesa y luego la voy como que haciendo delgadita y así prosigo haciéndole solamente en un lateral de la uña también para que no se vea así como que muy llena para que no esté pues sí para para que no se vea feita así como que poniendo toda la animal print en toda la uña entonces lo quise hacer solamente así como que en un solo lateral si te llegas a pasar así como me pasó a mí ahí en esa área si te fijas la línea se me hizo así muy media feita yo fuera de cámara no lo hice en cámara con un pincel con el mismo pincel de aplicación y humedecido con el monómero le puede retirar ese gel recuerda que es gel y este lo puede retirar muy bien y hacer la línea delgada este es el color con el que yo estoy levantando las piedras se lo mega recomiendo lo pueden encontrar en cualquier tienda en cualquier pues qué será este mercería es un pincel es un lápiz de cera y la verdad está económico y sirve muy bien para levantar las piedritas como se los dije en el vídeo anterior y este y pues aquí estamos poniendo varias piedritas de diferentes tamaños del número 28 y creo que voy a estar colocando dos una en cada lado del número 6 aquí lo vamos a estar aplicando así muy bien y en las uñas que llevan a llevar el que llevan el animal pre animal esta cosa y discúlpenme vamos a poner una hilerita así pero en separadita las piedritas solamente para que les dé un detalle recuerden que cuando van a aplicar también su gel finalizador ustedes tienen que respetar las piedritas para que no perder el corte de las mismas y se vean bonitas y no pierdan subir su brillito natural estas uñas animal print a mí me gustaron bastante espero que también te hayan gustado ya me lo les voy a enseñar el resultado y este y espero que te gusten así bastante que lo compartas que le des un like al vídeo si te gusta también los que dejan sus dislikes denle su dislike no se les olvide no tengan falta por favor que cuando no ponen dislike los extraño y este bueno aquí ya estamos poniendo el finalizador el gel y a continuación les voy a mostrar el resultado recuerden poner su aceite de cutícula para darle un ligero masaje a las clientas este es el final el terminado de las uñas esperando que les haya gustado recuerda dejar tus comentarios sugerencias y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divo neos y nos vemos hasta la próxima chayito valdés